¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. E hija, el pueblo es el hijo de Chávez. Honor a Mario Silva y a su programa, La hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario. Prevención es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario, pues, juntar toda palabra. Y al practicarla sea posible sostener. Y haga más fácil caminar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villos. Hoy tengo a María Alejandra. Yo les puse esa calzocita empezando. Lágrimas en el cielo. El clato me... ¿Cómo se llama? Para suavizar la entrada. Pues vamos a comenzar desde abajito y después para arriba, ¿verdad? Pero abajito. Y después elevamos el tono. Arriba. Especuladores temblados. Vamos a comenzar por lo siguiente. Tú sabes que... Muchas carnicerías están cerradas. Todo me huele así como año 2002, ¿te acuerdas? Finales del 2002. Paro. Paro. Este... Lo que pasa es que en el año 2002 tenían un poquito más de fuerza. Este año no. Este año no. Y se lo estamos advirtiendo. Ustedes saben que la convocatoria que hicieron los mismos que hicieron la convocatoria en el año 2002, a paro, no les sirvió de nada. El día era lunes, no laborable. El día martes, ya la gente estaba tranquila en la calle. Por ahí hay una serie de amenazas. Tú sabes que yo quedé la semana pasada y por ahí vamos a arrancar. Te enseñé aquí un audio. Creemos que el audio... Todavía no nos han dicho quién es. No. Pero creemos que el audio es de un contador. Es lo más seguro. Es lo más seguro. Un contador que trabaja con varios, ¿no? La gente que lo sabe, en algún momento lo dirá. ¿Quién es? Entre otras cosas, ellos hablaban de irse a la quiebra. Tú sabes que estuvimos hablando de eso en estos días. Yo te llamé para consultarte. Tú eres abogada. De irse a la quiebra. Incluso que tú llegas a un registro, entonces tú declaras quiebra. Entonces inmediatamente te estás registrando otra empresa y cosas así por el estilo, ¿no? Vamos a explicar por qué eso no es posible, María Alejandra. Bueno, en principio, Mario, lo primero que hay que decir es que la quiebra es un procedimiento especialísimo que requiere que tú lo hagas ante un tribunal para que el tribunal determine que la quiebra no es fraudulenta. Exacto. Y a quien lo condenan o quien se declara en quiebra, después tiene unas consecuencias. Es un procedimiento largo, engorroso, no es fácil. Pero además, quien se declara en quiebra está impedido de ejercer el comercio. Ellos se van a ir por otra vía. Y yo creo que es la vía de decirle al trabajador que no le pueden seguir pagando. Y que lo liquidan. Y que lo liquidan al 31... Después vamos a hablar de si es verdad que no pueden pagar. Está bien. Ellos han acumulado durante los últimos tres años unas fortunas incalculables porque dolarizaron la economía. Entonces, con un dólar, uno, un dólar o dos dólares le pagaban el sueldo mensual a un trabajador. Mira, el viernes a mí me invitaron a comer en un restaurante de Caracas. Pero te cuento, un restaurante de Caracas. Y los empleados, los mesoneros decían, mire, doctora, con un plato de comida, aquí, pagaban el sueldo de todos los trabajadores. Con uno, 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 en ese restaurante. Y somos como diez. Con uno, Mario. ¿Qué pasa ahora la relación? Que la gente le devolviste el poder adquisitivo. Y la gente se puede sentar a comer otra vez. Porque tiene 1.800 bolívares soberanos. Aunque tú le pongas el pollo, como lo quieren poner, porque acaban de subir el precio del pollo, que eran 22 millones, que ya era un exabrupto, a 45 millones y 450 soberanos, tú te puedes sentar y te comes un pollo. Si quieres, porque tienes 1.800 soberanos, tú le devolviste, pusiste en el centro de la discusión, que es precio, salario, que es la lucha de clase, la visibilizaste, y el gobierno se puso del lado del salario, del trabajador, y le devolvió su poder adquisitivo. Entonces, fíjate, ¿qué pueden hacer ellos? Cerra la empresa. Y cierran la empresa, cierran la Santa María y no abren más. ¿Qué es lo que están haciendo las carnicerías? Y dejan a los trabajadores en la calle. Y se desaparecen. Y el trabajador en la calle y se queda sin trabajo. Ahí hay un proceso que tiene que presentarse ante el Ministerio del Trabajo para ampararse ante un tribunal. Y los tribunales de este país tienen que ser céleres en dar respuesta, en amparar a esos trabajadores y establecer medidas cautelares sobre los bienes de los accionistas y de la empresa. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque ellos van a tratar de decir que no pueden pagar, cierran la empresa, cierras el local y te insolventa. ¿Sí? Bueno, hay una teoría, les aviso, que se llama la teoría del velo corporativo. ¿Qué significa esto? Que yo le quito la protección a la persona jurídica que se insolventa para dañar al trabajador y voy contra los bienes personales de los accionistas. Ellos siempre tienen casa, tienen carro, tienen cuenta. Bueno, para allá vamos. Si tú le haces eso a un trabajador, aquí hay un Estado de Derecho, aquí hay una autoridad que tiene que responderle a ese trabajador y no permitir que lo dañen. Porque hay casos, va a haber casos, por ejemplo, de gente que no va a poder, a lo mejor. Y habrá alternativas, el presidente está informando que hay otras alternativas de crédito para invertir para las empresas y de ahorro, que es la otra fase del plan. Porque el presidente ha ido como por cuenta gota, ¿sabe? Porque como sabe que estos tipos son unos demonios que dañaron la economía, que la intoxicaron, el plan ha ido paso a paso. ¿Ves? Es un programa de recuperación. Es que no se pueda anunciar todo. ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente... Estamos en una guerra. Claro. Nosotros decíamos, estamos en una guerra, vamos a tomar medidas de guerra. Bueno, el presidente tomó medidas de guerra, pues. Pero entonces, en esas medidas de guerra, tú no puedes revelar toda la estrategia. Tienes que ir paso a paso. Porque ganaste una primerita batalla, vamos ahora con la otra y vamos con la otra. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que ellos le dicen a los trabajadores, te liquido al sueldo anterior, porque el sueldo anterior es hasta el 31 de agosto, ¿ves? Sí. Para no asumir de ahí para adelante. Y entonces, en enero vemos, y tú sales y liquidas la empresa en el registro mercantil. ¿Qué hay que hacer? El SAREN, que es el organismo encargado de eso, empresa que se liquide, inmediatamente hay que... Investigar. ...alertar. Sí. Tiene que haber un sistema de alerta temprana entre CENIAT, SAREN y Ministerio del Trabajo, porque las inspectorías del trabajo juegan un papel fundamental. Las inspectorías del trabajo son las que van a recibir la cantidad de denuncias y tienen que estar preparadas para ello. En este momento, allí, tenemos... Lo que pasa ahorita con Zundé. Zundé está preparado para el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Y tiene que haber, además, posibilidad de que quien esté en la calle, el Zundé solo no va a poder, Mario. Yo creo que hay que darle poder a la gente. Tú tienes que darle poder a los fiscales de CLAS para que sancionen y acompañen. El funcionario de Zundé no puede ir solo, nada más que con la fuerza pública. Tiene que estar la comunidad presente, porque eso, además, te da garantía de que no añade esto, ¿eh? Ni Emeo, y que no se pueda vender. Y si el tipo por encima de eso se vende, tiene que haber una línea directa de denuncia contra funcionarios que estén actos de corrupción. Esa es una sugerencia que le hago a William Contreras, que conozco, además, que William es un hombre recto. Sí, es un hombre recto, sí. Entonces, William, un 0800 donde la gente anónimamente pueda denunciar a un fiscal que se esté prestando para sinvergüenzura. Lo mismo que tiene que haber, yo sugiero, una línea 0800 para recibir las denuncias de los trabajadores. Empresa que esté cerrada, empresa que no quiera abrir, empresa que esté vendiendo puertas adentro. Hay carnicerías que están vendiendo puertas adentro a 250 bolívares del kilo de carne, para que lo sepa. Eso está pasando en este momento, Mario. Nosotros salimos hoy a buscar carne y a comprar carne y pollo en mi casa. No hubo forma ni manera de comprar en seis supermercados que fríos. Vamos a empezar a jugar aquí al abogado del diablo. Suponte tú que el carnicero agarre y dice, bueno, lo que pasa es que a mí me vendieron la carne en tanto. Tú no la puedes comprar en ese precio porque tú estás cometiendo un delito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El precio de venta máximo tiene que venir desde el importador, desde el mayorista. Porque cuando llegue al comercial, es que tú tienes que atacar a la mafia arriba. La mafia de arriba. Ellos son los que imponen los precios, Mario. Mira, ya se reunieron la asociación de portugueses. Ya se reunieron. Se reunieron en el club portugués. Los ganaderos. Igual que en el año 2002. ¿Te acuerdas de Betancur? Claro. Bueno, la mujer de Consecomercio, yo te pasé el video. La señora de Consecomercio, la presidenta, declaró que en la escuela a ella le habían enseñado era dividir entre tres y que le costaba trabajo restar cinco cero. Pero sumarle mil o multiplicarlo por mil si no le costó trabajo a la señora de Consecomercio. O a la fuera por mil. Yo sé, yo estoy diciendo mil por ser conservadora en la cifra. Pero me parece hasta ridículo. Pero entonces, ¿qué pueden intentar hacer ellos? Bueno, cierro de facto, de hecho. Y dejo al trabajador en la calle. Tiene que haber una protección del Estado. Tiene que estar presente la Inspectoría de Trabajo. Nosotros tenemos un grave problema en la Inspectoría de Trabajo. Porque hay mucha gente que se fue del país. Abogados, que los convencieron. Entonces, hay salas, por ejemplo. En la Inspectoría de Trabajo, que tienen dos funcionarios. Y tienen 500 expedientes. Y hay un año esperando una calificación de despido. Eso está pasando, Mario. Entonces, ahí hay que meter los tanques. Si es una guerra, entonces ahí hay que meter los tanques. Un plan especial con chamba juvenil que atienda a la gente. Así como se está haciendo con el carnet de la patria, así mismo hay que hacerlo para atender a los trabajadores. Una línea 0800 donde tú puedes hacer tu denuncia directamente. Esa es una manera de solventar en vía administrativa los reclamos que se van a venir. Porque ellos no solamente se van a inventar esa. Se van a inventar desviar. Desviar la atención a través de ficciones. Es decir, facturo por una empresa distinta. Aquí está, mira. Bueno, ve el ejemplo de eso. Vamos a poner ese ejemplo. Paso a William. Yo he venido diciendo que hay que esta mosca con estas empresas, estos son importadores. Ojo. Yo les decía el otro día que hay que meterse en el mercado de los Guajiros en Valencia. A chequear uno por uno a todos los distribuidores que están ahí. Vean esto, vean. Ellos facturan primero aquí, vean. Uno en apariencia es una sola empresa, ¿no? En apariencia. Perdón, son empresas diferentes. Pero vean esto. Y lo voy a decir con nombre y apellido. Esto fue facturado, te voy a decir, fecha 17-8-2018. Antes de la salida del cono a la calle, ¿no? O de implementarse la medida. Y él vendió esta tela en 17 millones y medio de bolívares. Aquí está. 17 millones, señal. Y dice, telísima compañía anónima. Vean bien que aquí es donde está la trampa. Avenida Bolívar Norte, Centro Comercial y Profesional El Camoruco. Nivel 24, Oficina 24-4-1, Sector Valencia, Valencia-Estado Carabobo. Tal, 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 tal. Cuando usted, vean bien, 17 millones y medio el día 18. Dolarizada la venta de la tela. Claro. Dolarizada. Usted se viene para acá, para el día 24 exactamente serían, 17 millones, 7 días después. Una semanita, nada más. Y coloca 650 bolívares soberanos, la misma tela, y aquí cambia. Aquí es donde viene la trampa, ¿no? Estilotex Compañía Anónima. Cuando ustedes ven, Avenida Bolívar Norte, Centro Comercial y Profesional El Camoruco, Nivel 24, Oficina, cambia nada más que la oficina. Zona Valencia-Estado Carabobo. En una simulación. Una simulación. Claro. ¿Ves? ¿Qué pasa? Lo real, que ya lo tenían dolarizado antes del 20 de agosto, serían 17 millones 500. Lo dolarizado aquí tenían que ser 175 bolívares soberanos. Claro. Lo cuadruplicaron prácticamente. Lo cuadruplicaron. Lo cuadruplicaron. Lo cuadruplicaron. Se fijan porque, es que decíamos, si el presidente lo dijo en mensaje a la nación, dijo, ya ustedes dolarizaron. Yo les acepté la dolarización. Yo les acepté la dolarización. Se la acepté en 6 millones. ¿Qué hizo el presidente? El presidente equiparó... Por cierto, ya voy a... A llevarle la denuncia. Esto se lo voy a pasar al camarada William Contreras. Claro. Ahí tiene. Que haga una supervisión. Y ojo, no es solamente la supervisión a esta tienda. Se lo estoy diciendo en serio. En serio, toditos los que están metidos, Mercado de los Guajiros, distribuidores en Valencia, hay que chequearlos. Toditos. Y son importadores. Por eso es que el precio... Y de paso, no facturan. Evadiendo impuestos. En otro país, evadir impuestos es un delito federal. Vas a la cárcel por eso. En otros países. Ajá. Entonces fíjate, Mario. Además del tema del Ministerio del Trabajo, que hay que solventarlo urgentemente, hay que solventar el tema de los tribunales laborales. De cualquier tribunal. Porque allí es donde entonces también empieza el tema de no reconocer los derechos a los trabajadores, en algunos casos. Hay que estar muy vigilante del sistema de justicia. Porque de pronto te dictan una providencia de reenganche, y cuando tú la vas a ejecutar, el tipo no está. Entonces la declaran inejecutable y se perdieron los derechos del trabajador. Por eso yo digo que hay que tomar medidas audaces. Todavía hay inamovilidad laboral. Claro. Además de todo... Eso que dijo el contador el otro día. No, que yo le pago doble y ya está listo. No, él tiene que calificar el despido. Ok. Él tiene que calificar el despido. Mira, Mario, la gran diferencia constitucional, porque vamos a partir de allí, en Venezuela, el trabajo es un hecho social. Por lo tanto, se puede considerar que es un derecho humano. Si es un derecho humano, todo lo que atente contra ese derecho humano, incluso es imprescriptible el castigo, la sanción, el delito que cometa por la violación de ese derecho humano. Eso en primera instancia. O sea, cualquier juez, cualquier funcionario público, lo primero que tiene que entender es que el trabajo es un hecho social. Y que cuando tú haces eso, estás defraudando al Estado. Defraudando al Estado. No solamente estás dañando al trabajador, pero además estás defraudando al Estado. Pero hay una cosa que es verdad. O sea, vamos a ser claros, porque también cuando nosotros tengamos que supervisar o atender estos casos, ¿verdad? Esto es una cuestión de debe haber y saldo simple. O sea, cuando tú trajiste algo, por cierto, que me vas a decir lo que están proponiendo, que te vas a acordar de inmediato en esto. O sea, si una empresa importa X mercancía, va a traer X cantidad de volúmenes. De volúmenes. Volúmenes. Tela. Tela, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la tela. Tantos rollos. Exacto. Son 100 rollos que trajo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que ese señor, con esos 100 rollos, tú después explicas el mecanismo que pudiéramos utilizar. Tú metiste esos 100 rollos, te entregaron 100 rollos, ¿verdad?, de tela, y tú vas a facturar esos 100 rollos. En el momento en que tú vas allá y le dices al empresario, dame acá los 100 rollos que a ti te entregaron por aduana, ¿dónde está facturado? Ah, no, no lo facturé completo. Solamente facturé 50. Ok, vamos a almacén. En almacén tiene que haber 50. Pero tú me tienes que presentar la relación de factura de esos 50 que tú traes. Tienen que abrir sus libros de contabilidad. Eso es lo principal. Exacto. Mira, Mario, vamos a suponer que nosotros vamos a manejar un carro. Cuando tú vas a manejar el carro, tú tienes un tablero de control. Porque tú tienes que saber a qué velocidad vas, qué temperatura tienes, si tiene aceite o no tiene aceite. Tú le pones una hoja blanca al tablero y tú no sabes para dónde va. Entonces es fundamental tener un tablero de control. ¿Para qué? Para saber dónde están los volúmenes. Si yo, Estado, dentro de los fines del Estado tengo el reparto justo y equitativo de la riqueza, y eso se expresa a través del subsidio, no como dádiva, sino como una obligación del Estado y como un deber mío de usarlo bien, épale, porque eso es en doble vía. Porque hay gente que dice, no, ese es mi derecho. Sí, es tu derecho. Pero es tu derecho porque lo decidió una política de un gobierno. Porque en el 61 había derechos que estaban allí y no se ejecutaban porque simple y llanamente no era política de ese gobierno de turno ejecutar la Constitución. En este caso hay una política del gobierno de hacer cumplir una máxima en la Constitución, que es la justa distribución de la riqueza. Así como existe el libre mercado, que era lo que yo te iba a explicar, el presidente les dijo, está bien, ustedes dolarizaron la economía, esos precios que ustedes tienen son los precios a nivel regional, una pasta dental dos dólares, esto yo no sé qué cosa, haciendo un estudio comparativo. Eso fue lo que hizo el presidente. Vamos a jugar con esas reglas, pues. Pero ahora yo voy entonces a petrolizar el salario, porque la gente tiene que tener con qué comprar y con qué vivir dignamente. Ah, pero ellos no quieren que la gente tenga con qué comprar. Entonces, ¿de quién es el ataque? Del empresario. Entonces, en este momento, la pelota está del lado del empresario venezolano, que siempre acusó al gobierno de que gracias al gobierno, la gente no tenía con qué comer a las políticas gubernamentales. Bueno, aquí tienes un plan audaz, certero, en donde devuelve la pelota, la gente tiene con qué comprar, y ahora tú le quieres quitar el derecho a la gente de seguir teniendo acceso a bienes y a servicios. Eres tú el enemigo de la gente. Y ya eso quedó visibilizado, porque el ciudadano común, el trabajador, se está dando cuenta, sin haberlo, óyeme, sin que llegue el primero de septiembre, ya hay gente que le cayó el bono de 600 soberanos, y salió a comprar carne hoy, a 90, ¿y qué hicieron los tipos? Le escondieron. Porque lo que tú no podías hacer hace una semana, que era comprar un kilo de carne con 10 millones de bolivieros, porque tú te ganabas 5, hoy puedes comprar 3 kilos de carne si quieres. 3, que son 27, 270 soberanos, y te soban de los 600 que te dieron, 330 te sobran. ¿Viste la relación? Facilita. La relación es facilita. Te devolvieron el poder de poder comer carne, de poder comprar bienes y servicios, para que la gente eleve su nivel de vida. Eso fue lo que hizo Nicolás. Ahora, estos malandros, porque son malandros, Mario, los empresarios de este país, mire, convenzámonos, yo lo lamento, de verdad, pero son choros, son malandros, porque no puede ser posible que la semana pasada te costaba 17, y tú me vas a venir a decir que esta semana vale 650. O sea, no tiene lógica. La lógica es la pugna, la lucha de clases. ¿Tú te acuerdas que cuando ellos estaban con su dólar Cúcuta, que siguen tratando? Sí, sí, ahí están presionando. Y ahí detrás de ellos, escuche bien lo que le voy a decir a todos los empresarios, incluyendo a los grandes empresarios, escuche bien, por primera vez, no solamente le estoy hablando a los pequeños y medianos empresarios, que dicho sea de paso, en el año 2002, los quebraron con ese paro. Escuchen bien, los quebraron. Yo le voy a hablar en este momento, nada más y nada menos, que a mi amigo Lorenzo Mendoza. Escuche bien lo que le voy a decir. A las transnacionales y al Departamento de Estado norteamericano, le importa muy poco quebrar a las grandes transnacionales, créanmelo. Créanmelo. Perdón, quebrar a los empresarios, incluyendo a usted, señor Mendoza. Porque usted podrá agarrar sus dólares y se puede ir para el exterior. Ya lo está haciendo. Pero, pero de hecho, aquí hay una lucha de clase, escúchese bien, pero hay una lucha imperial contra la revolución bolivariana, y el único objetivo que ellos tienen es tumbar la revolución bolivariana, cosa que no lo van a hacer, no lo van a lograr. Pero se lo estoy advirtiendo a todos los empresarios, incluyéndolo a usted, señor Mendoza, a ellos les importa muy poco quebrarlo. El objetivo es otro. A las transnacionales, les repito, y a los que manejan el dinero, a Steve Hank, que es el que maneja todo el tema de Dollar Today. Steve Hank, vean ustedes, los cinco Twitter del día 20 de agosto, para que ustedes vean, hablando de que no, que igualito iba a haber hiperinflación. Ya le vamos a explicar, señor Steve Hank, por qué no va a haber hiperinflación. Pero lo terrible, es que al imperialismo, a los Estados Unidos, le importa muy poco quebrar hasta los grandes empresarios. No le importa. Sí, Mario, yo creo que debe haber un sistema, que debe implementarse, como una medida de guerra. Un sistema integrado entre Zaren, para verificar las liquidaciones de empresas. Tribunales reportando quiebras. Y además reportando amparos de los trabajadores. Y reportando también la creación de nuevas empresas. Hay que saber dónde vienen. Eso. Hay que cruzarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si tú cruzas esa data, y además se ni a, pues. Además se ni a. Pues hay una persona jurídica y una persona natural. Si tú cruzas esa data, y te das cuenta de lo que hay es un fraude, primero, tienen que pagar impuestos. Segundo, tienen que ir preso. Y tercero, te tienes que revocar la licencia de comercio. Ese es un tipo que, si defrauda al Estado, y defrauda a sus trabajadores, no puede ejercer el comercio en este país. La factura, por eso es necesario, una contabilidad digitalizada, una nueva forma de contabilizar. ¿Cómo sería? Porque por ahí están proponiendo. Sí, hay una propuesta. Hay un proyecto. Hay un proyecto. Bueno, algunas personas ya lo tienen. Este compañero que se llama Rafik, lo está apoyando la gente del PPT, yo conversé con él, es un ingeniero, ingeniero de, eh, industrial. Porque este es un problema de sistema, este es un problema de contabilidad, y es un problema de establecer sistemas que nos permita, digitalmente, tecnológicamente, tener control. Era el ejemplo que yo te ponía el carro. Uno no puede manejar un carro si no duele el tablero de control. Exacto. Porque vas a ciega. Si no tienes el control, ellos van a seguir ejerciendo la presión que están ejerciendo sobre nosotros. Por eso hay que voltear la tortilla. En capitalismo, las empresas capitalistas controlan hasta la última unidad. A ellos no se les pierde una mayonesa. ¿Y si se les pierde? Bueno, dentro de su contabilidad se establece, por ejemplo, las que se rompen. Eso está contabilizado. El riesgo, pues que corren de que unas unidades se rompieron. Pero está contabilizado. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Contabilidad para el socialismo. Por volúmenes. Contabilidad por volúmenes. Es decir, que cuando la caja de clacos de una importada llegue en el barco, a ti te manden un SMS que diga, su caja llegó en tal embarque, y tal día va a pasar a galpón, y tal día llega a sus manos. El pueblo, con la Contraloría Social, con estos aparaticos, puede seguirle la huella, la traza. Lo mismo se puede hacer con una gran empresa importadora. Con cualquiera. Con cualquier. Con cualquier empresa del Estado, con cualquier bien, incluso servicio, Mario. Por ejemplo, litro de gasolina. Hablando del tema de la gasolina que tanto le duele a Colombia. Ya no solamente lo vas a controlar a través del carnet de la patria, porque hay mucha gente que me está denunciando, bueno, que hay gente que tiene doble nacionalidad, que vive en Colombia, y que tiene carro y que ya sacó el carnet de la patria y se van a llevar la gasolina. Claro, puede ser. Pero, ¿cómo estableces los controles? Primero, que el carnet de la patria sea unipersonal, con la huella. Puede ser un sistema. Y segundo, con volúmenes. Ah, sí. Tú te vas a llevar los volúmenes, pero tú tienes que rendir por esos volúmenes, porque cuando tú me hiciste la pregunta a mí y yo declaré los carros, tú me preguntaste cuál era mi consumo. ¿Tú crees que eso es casual? No. Bueno, yo tengo una camioneta que consume 65 litros. El Estado puede saber si yo, por ejemplo, en un día me consumo tres tanques y ahí hay una alerta, el que le está dando mal uso a esos volúmenes de gasolina y tú haces una investigación y compruebes que el tipo estaba chaqueando, suspendido, más nunca tiene derecho. Sí, empieza a comprar al precio. Yo te castigo, ¿con qué? Yo tiene subsidio. Te elimino el subsidio, porque el subsidio es la expresión de la política pública para el reparto justo de la riqueza. Entonces tú tienes que controlar el subsidio, ya no en dinero. Fíjate, Chávez decía, ¿dónde está el socialismo? Cuando la gente le presentaba un proyecto. Si tú construyes principios distintos para establecer una contabilidad distinta y parámetros distintos para medir el impacto de las políticas sociales, de la gestión social del gobierno, tú construyes unos indicadores socialistas, porque estás midiendo la gestión social. Es decir, nosotros no podemos seguir midiendo con los indicadores economicistas, financieros, plata. Al capitalismo lo que mide es plata. Nosotros tenemos que pedir es la capacidad que tiene el Estado en devolverle a la gente, por ejemplo, el morral para que los niños vayan para el colegio, la canaima, los litros de gasolina subsidiados, la caja de clas, la caja de medicina gratuita. Eso son indicadores que van a ir apuntando hacia una nueva forma de ver la gestión social y la inversión social del gobierno. Esos son los indicadores que Chávez pedía. ¿Tú te acuerdas? Sí. Chávez pedía dónde está el socialismo. Es el socialismo en lo pequeño, Mario. En los lentes que le das a la gente porque no puede leer, en la operación. Tú tienes que visibilizar la inversión social. Es decir, por ejemplo, una factura de luz. Yo pago 15.50, pagué ahorita. Pero esa factura de luz tiene que aparecer, aunque sea digitalmente, el subsidio que me está dando el Estado para yo concientizar el buen uso que debo darle a esa decisión política que significa subsidiarme para que yo tenga un nivel de vida mejor. Eso hay que visibilizarlo. Y si yo lo uso mal porque yo utilizo eso pongo una minadora y consumo por encima, entonces yo estoy utilizando indebidamente ese subsidio y tengo que pagar. No solamente tengo que pagarlo a precio internacional, sino que además pierdo el derecho al subsidio. eso es lo que estamos proponiendo. Sistemas contables alternativos que le permitan al Estado a través del código que ocurre, pero más allá al Estado, al ciudadano común ejercer contraloría social. que es responsabilidad de todos. Otra cosa, tú sabes que se sacó un listado de 25, ahora 26 productos con la harina de trigo. 26 productos con sus precios. Esto tiene que, de alguna manera, porque el que no está produciendo ninguno de estos 26 productos pensará que tiene vía libre para subir los precios. Bueno, lo están haciendo, de hecho. Y lo están haciendo, de hecho. Ahora, ¿qué hacer? Porque si el presidente ya le anunció que hasta el día 20 ellos dolarizaron los precios, ¿verdad? Lo obvio es que porque hay que ir en busca de lo que es el calzado, ropa, y otros... Medicina. Medicina. Repuesto. Repuesto. Hay que ir a cada facturación de importadores y decirle, espérate un momentico, pero el 20 tú me tenías estos precios tú no me puedes aumentar más de precios. Pero fíjate, hay también una propuesta alternativa, porque la gente está cansada de que la roben. La gente está cansada de que la roben. Así como hay propuestas para controlar el subsidio, que es un ingeniero de sistemas quien la diseña, hay propuestas para un sistema de precios sociales. No desconociendo ni poniéndole una camisa de fuerza de fuerza a las variables del mercado, sino reconociéndolas. ¿Verdad? A través de un sistema digitalizado de administración de costos y precios. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que abrir tu contabilidad, tú tienes que abrir tus libros para decirme en qué lo estás gastando, cuáles son tus costos. El compañero está proponiendo que esos costos, además, se alimente un sistema con un algoritmo que nos permita hacer comparaciones para fijar el precio a nivel regional y que eso aparezca y que sea público el sistema. Tú te metes y dices, ah, la mantequilla en Colombia vale tanto, en Venezuela vale tanto, tal, 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 y que se fije de acuerdo a eso se promedie y se fije un valor máximo. Pero que cuando tú vayas a pagar... resulta que el tipo decidió, el comerciante Choro, decide ponerle el doble, el triple, cuando vayas a pasar la tarjeta con tu propia pasarela de pago, la tarjeta diga no pasa por sobreprecio. Es una manera de controlar la locura porque es que estos tipos no se conforman con nada, Mario. Ellos se han ganado todos los reales del mundo. En los últimos tres años nos han secado, precarizaron el salario, casi que nos llevan al borde de la desesperación y la desesperanza y ahora pretenden en menos de un mes acabar con el Bolívar soberano a través de la hiperinflación inducida. Fíjate tú que, por ejemplo, en Colombia, una información me está llegando ahorita, el consumo está limitado a una cantidad de kilovatios. ¿Ves bien? Y si consumen más, pagas. Y si lo pasas, pagas el 20% de eso. Claro, pero es que aquí, Mario, mira, en otros países, te ponen consumos topes para la gasolina. Y si tú consumes en exceso, primero que está a precio internacional, y si consumes en exceso, pagas un impuesto. Para que sepan, eso es en otros países. Eso es una forma de evitar el derroche. Y evitar el derroche. Y evitar el derroche. Exacto. Y de actuar responsablemente frente al resto de la sociedad. Porque tú eres corresponsable socialmente también, ciudadano y ciudadana. Ahora, vamos a ponerlo en contexto aquí. Aparte de chamba juvenil, ¿tú crees que sería bueno involucrar a todo el pueblo en general? Estamos hablando de milicia, que sería un factor determinante, milicia, organizaciones populares, el mismo partido, el partido tiene que salir a... el militante tiene que salir a hacer su trabajo. Y el constituyente. Y el constituyente. Nosotros no somos convidados de piedra en esta pelea, hermano. O sea, es involucrar al poder popular. A todo el mundo. Mira, Mario, yo creo que hay que transferirle competencias a los fiscales y al pueblo. A los fiscales. No solamente debe ir el zunde. Tiene que ir el zunde acompañado de la fuerza pública, pero ahí tiene que estar el constituyente, ahí tienen que estar las autoridades locales. Es decir, un alcalde no puede ser un convidado de piedra. Un alcalde tiene una responsabilidad y más aún los alcaldes de la gobernación, más aún los concejales. Los concejales. Los concejales. Tú no puedes ser un convidado de piedra. Y todo el mundo tiene que aparecer firmando el acta. Todo el mundo tiene que retratarse porque es que es una guerra. Hay que territorializar la lucha. ¿Tú te acuerdas que tú hablabas del... a ver qué era la flor de la vida. La flor de la vida. Yo la llamo... Todavía no le he votado. No, yo sé. Pero yo te voy a dar mi tesis. Mi tesis de grado en la maestría de seguridad y defensa de la nación fue la territorialización como doctrina de seguridad y defensa de la nación. ¿Qué significa esto? Que el poder lo tiene la gente porque solamente el que vive en un territorio y está anclado a él, a la tierra, puede defenderla. eso significa la vinculación entre todos. ¿Tú le puedes explicar rápidamente qué significaría eso como flor de la vida? Es algo esotérico, es algo esotérico, espiritual, ¿no? Sí. Pero esto que está usted viendo aquí me recuerda muchísimo, por eso es que yo lo saqué, me recuerda muchísimo lo que llamaba Chávez el punto y círculo. Eso es el punto y círculo. Un poder central que comienza a distribuir sus puntos de, digamos, de defensa y contraloría. Eso es la territorialización. La territorialización. Yo le llamo territorialización, hay gente que le dice que eso es una representación de un fractal. Manuel Mariña es especialista en esa área, eso es un tema de seguridad y defensa. Y eso es la... Porque tú vas, mira, desde la unidad más pequeña. Fíjate, eso me vino a mí en el momento en que el presidente de la República estuvo en riesgo y peligro. Yo recordé, hay gente que no le gusta hablar de eso y lo considero así como, tú sabes, así como nos demonizaron a los círculos bolivarianos. Pero una de las cosas que salvó a la Revolución Cubana fueron los CDR. Yo vengo a los círculos bolivarianos a mucha honra. Y los comités de defensa de la Revolución. Yo empecé en los círculos bolivarianos. Tú tienes que colocar a una persona en cada cuadra de este país a vigilar. Sí, señor. Defensa y Contraloría. Porque no es solamente, escucha bien, no es solamente para defensa y estar, como dicen los de la derecha que dicen que son sapos. No, no, no. No es solamente defensa, estar pendiente de que te pase un carajo raro por ahí y a lo mejor lleva un bolsito ahí que parece un fusil y, epa, aquí hay un bicho raro. Y la misma comunidad. Si no, ¿qué viene? Lo que es Contraloría. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, yo decía que incluso hasta los policías, nuestra fuerza de la Policía Nacional Bolivariana, que muchos de ellos viven en barrio. Cada policía tenía que estar pendiente no solamente el hecho como una cuestión de defensa, sino, mira, en la calle Tal faltan bombillos de alumbrado público, en la calle Tal faltaron unas cae claves, o sea, es defensa y Contraloría y producción, ¿por qué no? Puede decir, mira, tenemos a una comuna aquí que está trabajando con las uñitas, usted no cree que le pueden llevar las semillitas, que le pueden... Es decir, información, eso que yo estaba hablando de la flor de la vida es eso, es la flor de la vida para resguardar vidas. ¿Qué fue lo que pasó el día del atentado al presidente? ¿Quiénes agarraron a los que lanzaron el segundo dron? Lo agarró la gente, Fue un arresto civil, eso es territorializar la defensa. Exacto. Es eso, Mario. Es geometría del poder. Eso que tú estás explicando es un fractal, pero Chávez lo expresó en la geometría del poder. ¿Qué quería Chávez? Territorios, áreas, ocupadas fértilmente, donde la gente fuera capaz de producir lo que necesita para vivir y garantizar el buen vivir. ¿Frente a qué, Mario? Frente al ataque, por ejemplo, de Colombia, que se llama geometría de la ocupación. Es una técnica israelí. Esto está bien bueno. Cuénteme. Dice aquí, este, Cero Guavineo, se llama, arroba, a Lealex, 78. Hoy fui a Biomercado, porque es que, precisamente, es lo que nosotros estamos provocando, que la gente disfrute por... En los últimos cinco años. En los últimos cinco años, disfrute de ir a un mercado. Mire, dice, hoy fui a Biomercado de Mañongo en el Estado de Carabobo, compré más de 50 productos, entre ellos, pollo, leche, azúcar, harina, cerebrales, aceite, helado, arroz, huevo, granos, enlatados, y gasté un poco menos de un salario mínimo. Dice, viva Nicolás Maduro, no joda. Aquí está la prueba y él coloca la prueba con la factura. Mira. Aquí está la prueba. O sea, que sí se puede. Y los empresarios que están en este momento comprometidos con lo del golpe de Estado, vamos a pasarle un videito para recordarles qué fue lo que pasó en el 2002. Vamos a ponerse. Rueda. La mañana del 2 de diciembre del año 2002, evidencia cómo en Venezuela pudo ejecutarse un golpe de Estado continuado. Nueve meses después de haber fracasado la conspiración militar, en abril, los golpistas perdonados por el presidente Hugo Chávez reaparecen en escena. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Liderados por Carlos Ortega, presidente de la corrompida Confederación de Trabajadores de Venezuela, exdirector laboral en Petróleos de Venezuela. El paro cívico nacional pica y se extiende. Junto con voceros de partidos políticos desacreditados. Este régimen terrorista agoniza. Sus horas están contadas. El gobierno no sale de esta, no sale de esta porque es Venezuela, Venezuela sea el solo. Ese 2 de diciembre amanecen encadenados en un solo discurso. La renuncia de Aguirre Rodríguez Aracios. La renuncia del presidente de la república. Decretan un paro de 24 horas que en realidad contiene una agenda oculta. A un paro que se ha iniciado que lleva, ahí están las 9.54 de la mañana, lleva casi 4 horas, pero no sabemos cuándo termina. Una operación perversa que no se detendría. El paro cívico activo continúa. Sacar a Chávez del poder es un plan sin retorno que tiene como epicentro el sabotaje a petróleos de Venezuela. Que este régimen totalitarista violento caiga. Si él cree que los saboteadores somos 7, 14, 21, está equivocado. Hay 35.000 saboteadores. No van a poder mover este buque. Se alza la plana mayor de la industria, la gerencia formada por las corporaciones transnacionales, cuya arrogancia les hace creer que si ellos abandonan la empresa es imposible que sobreviva. Inmenso riesgo que representa que personas que no conocen las condiciones de seguridad que se requieren en una planta de esta pueden producir un accidente con inmenso daño. 60% de las estaciones de servicios sin productos cerradas 50% del total producible a nivel nacional continúa de manera acelerada el cierre de producción tres días para cierre completo. Pactan con empresarios privados y militares activos la paralización del país. Esta constitución se considera temada. Mil horas llevan ya los militares en la zona liberada declarados en desobediencia legítima. En un llamado a ahogarse todo por el todo. Ya tenemos nuestros muertos quieren más muertos bueno vamos a tener que dar más muertos y ejecutan una brutal operación de sabotaje que dividió a una sociedad y ensombreció a una generación. A los que sufrimos somos los venezolanos y los demás los ricos están muy cómodos porque uno al pobre que pasa necesidad de mano a marchar a cacerolear ordenan paralizar las ventas comerciales permanecer en nuestras casas en comprar lo estrictamente necesario en conservar el combustible de nuestros vehículos evitando compras o paseo innecesario comprar hoy es vender nuestro futuro acaparan los alimentos una de más que se entienda que nosotros no estamos abiertos ni vamos a abrir suspenden toda actividad recreativa y cultural paran la educación en los colegios privados permanecer en sus hogares porque las puertas de las escuelas están cerradas y cancelan la temporada de béisbol el deporte más popular en venezuela sin dar una explicación a la fanaticada el régimen es algo es una anomalía en el organismo venezolano el costo de que Chávez haya permitido un día más en el poder es más o menos también unos 400 500 millones de dólares es decir que el costo de hacer el paro ahora se recupera por el día menos que Chávez dure en el poder y el tono mayor de ese mensaje lo llevan los medios de comunicación ni un paso atrás ni un paso atrás yo lo mato yo lo mato un 60 canales de televisión y más de 200 radioemisoras de la red comercial encadenados en un solo mensaje perverso que promueve la confrontación los medios fueron la vanguardia de este boicot empresarial contra el pueblo hacen posible la alianza virtual contra Natura entre sindicatos y patronos la presentación pública simultánea de estrellas de la farándula y oficiales de la fuerza armada en el mismo teatro de agitación crean una realidad ficticia en la cual hasta la iglesia se da el lujo de promover la división social tenemos que recurrir todos al 350 se toma la justicia por su mano porque no hay a quien recurrir el odio en nombre del Cristo redentor las pantallas que usted ve muestran en sincronía real las señales de la televisión privada nacional tal como se emitieron el 2 de diciembre de 2002 este esfuerzo tecnológico permite apreciar el efecto demoledor de sus mensajes de agitación multiplicados hasta el cansancio encadenados en una avalancha aniquilante un recital de amenazas y rencores un río de odio disparan a mansalva mensajes de violencia en nombre de la paz y la reconciliación en una operación de guerra psicológica descomunal que sin embargo no termina de convencer al pueblo a la CTV le mando un mensaje a Fede Cámara a ese señor al de Fede Cámara y Carlos Fernández que firmó el decreto de Carmona que me va a convencer a mí que yo tengo que cerrar mi empresa o mi pequeña tiendita que queda aquí en Petare para su beneficio personal pero hay un elemento alentador que la población mayoritariamente se resiste al paro el mensaje mío al señor Carlos Ortega que es el que el mafioso de estos paros el pueblo puso un presidente ahí para que nos administrara pero si él está pendiente del petróleo de venderle nuestro país a los ricos y que nuestros hijos sean unos ignorantes que se acuerde él que nosotros en cualquier momentico con todo el pueblo Petare, Catia, el Valle todo no le vamos a bajar uno es vagabundo porque desde la CTV es lo que ha sido un ladrón toda la vida este nunca ha respondido por el dinero de los trabajadores igual que de cámara ese es otro ladrón nosotros tenemos que es el pueblo bueno yo te podría dentro del balance calificarlo de excelente ya que a estas alturas a las 8 y 25 minutos de la mañana ya se han vendido 30 toneladas de verduras con 80 toneladas más que trajimos adicionales ahí me llamó las imágenes entonces del comandante de la guarnición de Caracas declarando exitoso eso porque ha vendido 30 toneladas de verduras como diría el presidente y viene 60 toneladas más por el día queman guangua pues quien no va a comprar un precio solidario ustedes están perdiendo esos generales vendedores de Ñame y de Ocumo y de Yuca y de Mapuay eso no son generales lo que está sucediendo en las últimas horas realmente debe corregirse rápidamente debe rectificarse rápidamente yo le hago un llamado a Carlos Fernández a Carlos Ortega que rectifiquen a tiempo rápidamente el discurso insurreccional fíjate Rafael Polio acaba de decir aquí sentado en esta silla vamos a una insurrección entonces comienzan los opinadores de la oposición a decir insurrección insurrección no vale bajen el tono bajen el tono que el país quiere tranquilidad el país quiere paz hicieron su llamado a paro bueno el país sacará sus conclusiones quien está en la calle sacará sus conclusiones distintos bolseros militares haciendo comparaciones de precios parecían realmente expertas damas de casa ya vemos cuál es la situación de Caracas con el tema de la militarización y ya vemos dónde está el general García Carneiro que supuestamente es el responsable de la guarnición de Caracas y está vendiendo verduras y es una invitación también a todos los caraqueños que vayan a la niña Bolíder que está el glorioso comandante del ejército García Carneiro vendiendo papa vendiendo huevo vendiendo tomate vendiendo cebolla así que todo el mundo no pegue ceboche y vaya para venir a Bolíder bueno entendemos entendemos la crisis pero qué hacen con vender hoy para tener entonces que vender su fábrica o cerrar su fábrica el año que viene y luego es como vender el arma al diablo pregunten por el coronel discano Acevedo que les va a vender tomate papas pantaletas pantalones si preguntan por el coronel discano Acevedo pueden tener descuento hasta el 35% coronel discano Acevedo que le consigue ventajas hasta de descuento hasta el 35% al rey de las ofertas que es el coronel discano Acevedo que prometió ayer hasta un 35% de descuento en todo tomates pantaletas sostene pasitas en las imágenes no vemos a nadie con una bolsa en la mano salvo que estén haciendo papel de bolsa los que están allí en la avenida Bolívar si quiere verduras pregunte por García Carneiro para que sea general en jefe de verduras tomates pasas lo que usted necesite pantaletas muchas de las pantaletas que le enviaron a los militares años anteriores las están vendiendo a precio de regalo un mercado de hambre que espero que lo sostenga durante toda la semana porque si el mercado estaba previsto para matarnos el hambre hoy presidente oficialismo ahora es cuando van a tener que poner comida en la calle ellos nunca han hecho una labor social ellos nunca han estado con el pueblo con la clase obrera con la clase media nunca han estado ellos lo que quieren es dar un golpe de estado ellos tienen plata y tienen todo en sus casas y no les hace falta nada nos quieren aplicar esto a nosotras nosotros los pobres si vamos a tener navidades si vamos a celebrar sus navidades no porque ellos quieran vamos a pagar nuestras navidades ni les vamos a comprar nuestras cosas a sus hijos parándose uno a las cuatro de la mañana para llegar aquí a la hora y cuando uno llega lo que paga pasaje para allá para acá y pierde su tiempo los grandes empresarios son los que están de vacaciones nosotros tenemos que estar aquí esperando los reales aquí lo que queremos es trabajar este paro no nos conviene a nadie es muy difícil que nos quiten nuestra cultura de la navidad y mucho menos gente que no está consciente de lo que significa el pueblo de Venezuela buscamos a la gente a la calle el paro debe seguir haciendo la presión necesaria el gobierno le dijimos que no provocara precisamente en este momento que vamos encontrando y profundizar el camino del diálogo buscan entorpecer el camino del diálogo y la paz que es el camino de Venezuela detrás de los hechos de violencia y de los atentados que se han conocido en las últimas horas están los que quieren vulnerar la constitución los que quieren destruir el camino de la democracia los que quieren atentar contra las instituciones la coordinadora democrática de una manera unánime ha decidido tomar acciones contundentes a las 10 de la mañana se convoca a todo el mundo a el distribuidor de la castellana en la cota mil para ir a una marcha hacia Maripérez hacia la comisaría de Maripérez los sectores de la oposición quieren que aquí no haya una salida electoral están provocando el caos un poco una situación anárquica yo convoco a toda la sociedad civil yo convoco a todas las organizaciones de la coordinadora democrática a que comencemos una gran movilización en las calles llamamos a los venezolanos a manifestar en las calles de cada ciudad y pueblo del país esto es un detonante para considerar la posibilidad del paro indefinido nacional que ha llegado a la hora de iniciar convocar una gran rebelión nacional civil de todos los sectores la sociedad civil y militar debemos entrar en una situación de absoluta desobediencia civil generalizada en el paro tenemos que tener previsto que que prevesa debe estar dentro del paro va a ser un paro más de que no va a ser una simple jornada más sino que va a ser la faena definitiva con estocada y todo esto es lo que hoy de Sabaneta hay que sacarlo es a pedrada limpia y lo digo públicamente con eso se derrocan y se sacan gobiernos y se sacan al presidente Carmona cayó también porque lo que salió con Carmona fue todo el ¿entiendes? de la cuarta república otra vez y lo que está planteado ahí todavía es el mismo ¿entiendes? entonces vale hay que deslindarte la oposición tiene que asumir los problemas tiene que ser auténtica tiene que ser moralmente auténtica para empezar para empezar entonces la responsabilidad de un Ledesma de un Eduardo Fernández de un Leo Ispérez ¿entiendes? de todo ese montón de hombres que formaron parte del antiguo si fueran responsables de verdad ¿sabes? se retirarían si nunca han representado un pueblo representaban partidos e intereses creados entonces lo que la responsabilidad política de esta gente está ¿sabes? en salirse de una pelea que les queda grande más y más sectores del país se suman al paro cívico nacional activo el paro cívico activo continúa porque el paro no es de la CTV es más este paro no es ni siquiera de la llave de la coordinadora porque se nos fue se nos escapó de la... no es ni siquiera ¿Ustedes por ahí que tienen una cosita preparada para el primero de septiembre? Recuerden, son los mismos voceros, son igualitos, pero esta vez, no digo que estamos preparados, esta vez estamos pero súper preparados. Háganlo. Háganlo. Este Ricardo me está enviando esto, ¿no? Sí, no, está muy bueno. Una guía práctica. Cinco pasos para hacer respetar tu salario. Defiende tus precios justos. Primero, pela por tu lista de precios y compara que todo esté en regla. Segundo, ante cualquier irregularidad llama al 0800 lo justo. Tercero, en caso que el sonde no llegue, que puede ocurrir, arma un combo y prende ese peo hasta que lleguen las autoridades. Cuarto, documenta todo y difunde tus imágenes a través de las redes sociales o medios alternativos. Y quinto, repite, cada vez que sea necesario, no esperes que otro te defienda. Tu salario es el alimento de tus hijos. Esa es la territorialización. Lo decía el otro día Valdés. Decía el otro día que la gente, por primera vez en... En mucho tiempo. Desde que nos tuvieron arriconados. Y la gente se dio cuenta dónde está. Por eso es que le digo, el primero de septiembre, traten. Se los estoy invitando, pues. Traten. Bien, recibiste un mensaje por ahí. Sí, hay dos mensajes. Uno del señor Ricardo, desde Ciudad Bolívar, que nos dice que está en la orden para participar como profesional en lo que sea necesario, que es licenciado en administración, instructor de supervisores, analista y listo para lo que sea. Soy un chamo de apenas 74 años, pero todavía con qué. Saludo. Esto es la belleza de este pueblo. Pero nos están mandando también otro mensaje desde Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil. Sí. Nos dicen, la flor de la vida se designa entre puntos, pentágonos, hexágonos, y estará desde el dragón chino hasta las llamas en sus patas, tienen una esfera con lo que se dice la flor de la vida. Es geometría esotérica. O sea, no es cualquier cosa lo que se está haciendo en Venezuela cuando se está hablando, por ejemplo, de territorialización o de la flor de la vida. Es una nueva forma de trascender la organización del territorio, Mario. Porque nadie te va a defender. Nadie va a defenderte sino tú mismo. Esta es una lucha cuerpo a cuerpo. Porque ellos nos afectaron lo que más nos duele en el estómago. Nos tuvieron contra las cuerdas. Bueno, llegó la hora del contraataque. Entonces, nosotros tenemos todos los instrumentos necesarios para ir al contraataque. Primero, porque tenemos esta constitución. Miren, no nos olvidemos nunca de esto. Este es nuestro escudo. Primero, porque el trabajo es un hecho social. Entonces le toca al Estado el fomento y protección. Solamente esto, Mario. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Ves? Cualquier despido justificado solo puede ser posible mediante la calificación. La negativa de reenganche por parte del patrono equivale incluso a prisión. La ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone todo lo conducente para limitar la forma de vestido. Es inconstitucional e ilegal y es un delito que afecta a los derechos humanos como lo es el trabajo. Por lo tanto, deberá estudiarse la imprescriptibilidad del mismo. Y ahí está la tarea de la Asamblea Nacional Constituyente. Es un acto de simulación. Lo que acabamos de ver en la práctica con la tela. O fraude. ¿Para qué? Para desvirtuar, desconocer, defraudar y obstaculizar la aplicación de la Constitución y la legislación laboral. Ninguna ley, menos un acuerdo. Porque hay gente que está ofreciendo cajita feliz a los trabajadores. Te pago el doble y te vas. Bueno, ningún acuerdo está por encima de la ley y menos por encima de la Constitución. Ninguna disposición deroga de facto a la Constitución. Y ahí es donde yo pido la intervención del Poder Judicial y lo digo, y el sistema de justicia, y lo digo con mucho respeto y lo voy a volver a repetir. No va a haber revolución si nosotros nos depuramos el sistema de justicia. Porque aquí un juez se vende por cuatro monedas de plata. Es lamentable decirlo. Y yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Yo fui jueza en la Corte Disciplinaria Judicial de este país cinco años. Y vi pasar por mis manos cualquier cantidad de casos de jueces que están metidos en rollo. Son la minoría, pero hacen mucho daño. Y ahí hay que poner el ojo. Porque no vaya a ser que el Estado defienda al trabajador, le den su orden de reenganche y un juez se transe con la empresa. Después que cerró, porque la empresa tiene un poco de dólares y se los da al juez. Bueno, y después cuando vaya preso no vaya a declararse perseguido político ni nada por el estilo. O sea, nosotros lo estamos advirtiendo. Vamos a hablar de esto, ¿eh? Pero yo quiero, primero que nada, que me pongan esta lámina que está aquí. Esta lámina. Por favor, colóquenla. Esta, no se vaya ahí para otra. Es esta. Póngamela en firme en pantalla. ¿Por qué? Porque esto es mágico, este. Lo puse en yuanes y lo puse en dólares. Pero esto es mágico. Pudiste haberlo puesto también en euros. Esto es el precio del barril de petróleo hoy. Ahí está. Hoy. En yuanes y en dólares. Este es el barril de petróleo. Este es el precio hoy del petróleo. Hoy. Quiero que quedemos claritos. Qué feo quedó eso, ¿eh? Yo voy a tener que despedir a este leo, ¿vale? De verdad. Últimamente no pega una con esa pantalla, ¿vale? Bueno, ve. Vamos a comenzar de ahí. Porque esto es, para mí, lo más audaz que se ha hecho. El presidente aquí se montó en los papeles. Primero, el petróleo es fluctuante. Vamos a hacer claro. Esto que usted ve aquí. Ponte aquí y vente para acá, camarada. No le hagas caso a Leo. Ya, yo últimamente me voy a rebelar contra él. Le voy a poner, voy a montar aquí mi propia guerrilla. Oye, mejor no hablo. El petróleo, igual a un barril de petróleo, hoy cuesta 452,08 yuanes y cerró el petróleo venezolano en 65,99. Hoy. ¿Verdad? Vean bien. Sin embargo, el gobierno nacional, a pesar de que es una moneda fluctuante. Sí. ¿Verdad? Ajá. Una relación. Es una relación. Ok. Fluctuante. Estableció un... Estableció un precio en 60 dólares. No lo que se pone en yuanes. Pero 60 dólares. Nosotros deberíamos empezar a hablar en yuanes. Sobre todo, por una noticia que llegó por ahí, ya se la voy a montar. Ya se la voy a mostrar, que es la mejor. Y ancló el bolívar soberano en el petro a 3.600 bolívares soberanos. ¿Cierto? ¿Ves? Más explícito. Pero ojo, esto es sensible. Gracias, Leo. ¿Cómo se ve que cuando le van a votar a una persona a mí me van a venir aquí con el Ministerio del Trabajo? No, pero... Sí. Cuando uno dice que a otra persona sale corriendo la cebilla. Ajá. Fíjense bien, 3.600 bolívares soberanos. Equivale a un petro. Equivale a un petro. Bueno, a medio petro. No, 3.600, 1.800 es medio petro. Y entonces el salario... Ajá. Este, localiza la... La siguiente. Leo, la siguiente. Ahí está. Ajá. Y el salario está en medio petro 1.800. ¿Por qué decimos fluctuante? Fíjense. Se levantó la ley de... ¿Te acuerdas? La ley de ilícitos cambiarios. Ajá. Se abrió el DICOM para la... El... No, y se estableció un nuevo convenio cambiario. Exacto, un nuevo convenio cambiario. Porque la ley dejó sin régimen cambiario. Ok. O sea, sin posibilidad de que tú tuvieses control sobre las divisas, que es lo que tanto nosotros tememos. Ajá. Que entre un chorro de divisas y que no haya control sobre ellas. Ajá. Pero, ojo, quedemos claros en algo. Esto lo escuché yo del presidente Nicolás Maduro, lo escuché de Diosdado Cabello, lo escuché de... Del ministro de Finanzas. Ministro de Finanzas. Serpa. Ajá. No va a participar el Estado, ni en las casas de cambio, ni en DICOM. La subasta se hace... Entre privados. Entre privados. Particulares. Particulares y privados. ¿Verdad? ¿Qué va a originar eso? La... 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 El precio diario, que por cierto lo tengo por aquí, un momentico, que va a reflejar, por cada subasta, que va a reflejar, el Banco Central de Venezuela. ¿Verdad? Se hizo esta semana dos subastas porque el día lunes era... Era no laborable. ¿Verdad? No, y el esferado bancario. Y aquí tienen la última tasa, que es la que va a ir al lunes, aquí dice lunes 27 de agosto, porque la tasa va a salir, ya el viernes, terminó en 60,25 por cada dólar. ¿Ves? Más claro no canta un gallo. ¿Cierto? Ajá. Expliquemos más ese mecanismo. Explícalo tú, que yo luego quiero entrarle a otra... Ahora, perdón, hay una cosa que quiero decir. ¿Qué se logró con los 1800, con ese medio petro? Primero, que la familia venezolana no solamente tuviera capacidad para la compra, por lo menos de los 25 productos. ¿Verdad? Y que le quedara dinero, porque recordemos que también hay una caja club subsidiada, en cinco bolívares soberanos. Cinco. ¿Mmm? La caja. Que va... Incluso el presidente está pensando en que esa caja debería llegar quincenal. Él mismo lo anunció. Quincenal. Que le quedara dinero a la persona para su capacidad de ahorro, o capacidad para comprar otras cosas. Eso es lo que ocasionó lo de los 1800... Esta... Lo que son 180 millones que no se le quita de la cabeza a los señores empresarios. ¿Verdad? Lo que están haciendo ahorita, que como locos están obedeciendo a fe de cámara. No se vuelvan locos. No se vuelvan locos. Capacidad de compra por primera vez. Miren. Este sistema que implementó el presidente, tiene una sola definición. Lucha de clases. Lucha de clases. ¿Por qué es fluctuante? Bueno. Porque supongan ustedes. Que el barril de petróleo va subiendo. Vamos a hacerle esta explicación bien clarita. A los camaradas. Al pueblo venezolano. Al camarada pueblo venezolano, sobre todo a las clases medias. No se enreden la vida. El petróleo puede... Perdón. El petróleo. El barril de petróleo puede subir. ¿Verdad? Y eso hará subir al petro. A lo mejor en la subasta. A los camaradas empresarios, privados, personales. Que hagan sus compras. Y que se intercambien entre ellos. Compran entre bolívares soberanos. Y dólares. O yuanes. O otro tipo de monedas. Euro. ¿Verdad? A lo mejor puja hacia arriba. Vean ustedes que pasó una semana bien sabrosa. 60-25. 62 y piquito. 62 y piquito. La segunda subasta. La segunda subasta. ¿Verdad? El que está loco es el otro. ¿Quién? El dólar tóxico. El dólar... Sí, sí, sí. No, no, pero supongamos que sube un poquito. Bueno, entonces lo lógico es que al empresario ganar un poquito más, también el salario lo va acompañando. Por eso el anclaje. Explícale bien eso. Lo que significa, lo que trata de este programa es que la velocidad en que suban los precios nunca se quede por debajo de la velocidad que sube el salario. Ajá. Entonces si tú empujas el precio, yo empujo el salario. Ok. ¿Ves? Entonces es una puja. Ajá. Es una puja. Nunca se va a quedar el salario rezagado. Pero lo que tenemos que estar atentos es que la velocidad de respuesta sea automática. Exacto. Voy a explicar esa partecita porque es bien interesante. Porque ellos pueden especular, Mario. Supongan ustedes que los empresarios en esa subasta pujen hacia arriba, pero pujen de una manera descontrolada, buscando, porque el negocio es... La bicicleta. Escúchese bien, es la bicicleta cambiaria. Es más, de hecho, les puedo decir algo, un solo temorcito que yo tengo por allí, pues. Por ejemplo, que ellos traten de pujar para subirlo, supongan ustedes, a 70 dólares. O a 80. O a 80. ¿Verdad? Y que eso, que el que tiene poder para comprar esos en esa puja a 80 dólares, luego se vaya a Dollar Today por allá. ¿Verdad? O por Colombia, cambia y viene inmediatamente a comprar barato aquí. Y eso, ¿cómo se evita fácil si el Estado, para eso la vigilancia de nuestros camaradas en el Banco Central de Venezuela... Diariamente. Eso es lo que yo creo. Diariamente van a estar observando... El comportamiento. El comportamiento del dólar. El dólar se dispara, hay que irle rapidito. Ni permitir, porque el tiempo en que se dispara el dólar, los empresarios están ganando un dineral. En minuto. En minuto. Entonces, en minuto también el Estado puede decir... Vámonos, como ustedes pusieron el dólar, ¿verdad? Lo especularon y lo llevaron a 70, 80. La diferencia porcentual va para el salario. A subir el salario. De una vez. Por ese el anclaje. Claro. Explica lo mejor. Fíjate, Mario. Al empresario venezolano y al comerciante, tiene que dolerle subir los precios. Claro. Como ellos hicieron que nos dolieran los aumentos salariales. La gente se asustaba cada vez que le daban un aumento salarial. Casi que la gente pedía, no me aumente, sino controla los precios. Entonces, esta ecuación, tal cual como se... ¿Tú te acuerdas de aquellas gráficas que yo presenté, Pascualina? Claro. Donde tú veías el dólar criminal arriba y aquí el presidente tratando... Arrinconado, tratando de subir el poder adquisitivo y defender el salario. No solo con bonos, también con el CLAP, con todas las cuestiones sociales. No, y no pudo nunca. ¿Por qué? Porque el Bolívar no estaba anclado a nada. El Bolívar no tenía precio. No, anclado al dólar. Anclado al dólar criminal. Eso es todo. No se le había puesto un commodity allí. Sí, esa es la otra parte de la ecuación. Ajá. No es solamente el anclaje al petro, que transitoriamente adquiere el valor del barril de petróleo. Entonces, realmente el Bolívar está anclado, es al petróleo, de manera transitiva. Funciona así en economía. Pero además el presidente no solamente se conformó con eso, sino que hizo otra cosa, que es realmente utilizar, como en una llave de jiu-jitsu, la fuerza del propio capitalismo y la puso a favor de la revolución. ¿Por qué yo digo esto? Y hablo de esa metáfora. Porque resulta que a través de una operación financiera, el presidente monetiza 29.298 millones de barriles de petróleo. Es decir, le traspasa al Banco Central de Venezuela esas cantidades como reserva. Hay autores, además actores de la oposición que han dicho que esa operación es inconstitucional. Porque los yacimientos son inalienables, imprescriptibles, nadie lo puede vender. Primero que es una operación entre el mismo Estado. Eso es lo primero que tenemos que decir. Yo no estoy vendiendo el yacimiento ni lo estoy comprometiendo. Porque el yacimiento, imaginémonos, que es la vasija que contiene el petróleo. Está en el suelo, anclada. Tú no te la puedes llevar. Pero tú sí puedes negociar el líquido, el volumen que está allí. Entonces tú vas a negociar, son los volúmenes. Que es lo que siempre se ha hecho. Exactamente. Pero además los volúmenes están certificados, Mario. Entonces, ¿qué significa esto, venezolanos y venezolanas? Que se ancló el Bolívar a un commodity, en este caso al petróleo. En la propuesta nuestra decíamos que fuera al oro. Pero esta propuesta del presidente es al petróleo porque es lo que tenemos en abundancia, más que el oro. Y está en reserva certificada de más de 500 mil millones de barriles. Miren señores, pasan 500 años y nosotros vamos a seguir teniendo petróleo. O sea, es una genialidad. Y yo lo digo, utilizando la misma fuerza del capital financiero, tú le quitaste peso al dólar criminal. El dólar es una moneda ilegal. Vamos a verlo aquí, pues. Vamos a ver esto. Ajá. Miren este detalle. Esto es una noticia de Telesur. Escúchese bien. Tiempo de abandonar el dólar. Moscú ha listo a sanciones en respuesta a Estados Unidos. O sea, ha llegado el momento, dice Putin, en que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Deshacernos del dólar como medio de pago. Dijo el viceministro de Exteriores, Ryakov. Una medida como esa, Mario, Venezuela, a la vanguardia, no la toma sola. Porque es una medida que afecta el equilibrio geopolítico del mundo. Porque, ¿qué sostiene a los Estados Unidos? El sistema financiero basado en el dólar. El dólar es una moneda ilegal. ¿Por qué es ilegal? La constitución de los Estados Unidos dice que dinero es un certificado que tenga respaldo en oro o en plata. O unidades de oro y plata. Hay 20 estados de los Estados Unidos ahorita que abandonaron. Es más, recogieron lo que Nixon deshizo y anclaron su moneda al oro. Para que sepa, en este momento, hay una rebelión en la granja, ahí en los Estados Unidos. Porque hay gente que volvió al patrón oro, dentro de los Estados Unidos. Trump propuso una ley para volver al patrón oro. Porque, ¿realmente a quién estás afectando tú, Mario? A la Reserva Federal, que es un banco privado. ¿Un banco privado de quién? Que es el que emite, que tiene la maquinita de emitir un papel. Que no tiene validez. Es como un papel tuarle. Porque no tiene respaldo. Entonces, ¿qué hizo el presidente? El presidente convirtió al Bolívar Soberano en la única moneda que hoy, 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 con las monedas, con las reservas monetizadas, es el único, la única moneda en el mundo que tiene respaldo en un comodite real. Tú estás acabando con la economía, esa ficticia financiarista de la Reserva Federal. Y tienes una moneda que Dios, mediante la Virgen y Chávez, va a ser aceptada en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el respaldo es el petróleo. Yo quería decirles algo, mira, fíjate. Entonces, uno siempre agarra y piensa y dice, ¿por qué mataron a Chávez? Pues yo sí creo que lo mataron. No, bueno. ¿Por qué lo mataron? Primero, en este momento, que Nicolás va avanzando con el programa, el plan económico. Y con paso... Y con paso fuerte y duro. Este, uno entiende por qué Chávez decidió que había que certificar todas las reservas. No solamente el petróleo, sino el oro. Había que certificarlo. ¿Por qué Chávez recogió el oro que habían sacado aquí, lo tenían en otro lado? ¿Y se lo trajo aquí? Y se lo trajo a Venezuela. ¿Me entienden? Ahora uno entiende eso. Nosotros tenemos commodities. Entre ellos, vamos a ver, los más comunes, pues... Certificado. El petróleo, oro, diamante. Cortán. Cortán. Certificado. Certificado. Lo tenemos. Supongan ustedes, voy a hacer aquí una perogrullada, es que le llaman. Supongan ustedes, que así como hicieron hace dos años, que nos tumbaron el petróleo con el fracking. Supongan ustedes, yo digo aquí, lo digo, yo porque yo pregunté y dije, sácame las cuentas de esto, pues. Sáquenme las cuentas. Supongan ustedes que nos tumban el petróleo. Por eso es la importancia que tiene Venezuela hoy. Escúchese bien, hoy. Y va a tener la importancia mañana. Y cuidadito si no en 200 años, porque el petróleo va a estar ahí. Escúchese bien la importancia que tiene Venezuela. Yo digo que aquí, más bien, los sectores de clase media, que tanto les gusta a Disneylandia, Mickey Mouse, Ratón Mickey, toda esa vaina, deberían de agarrar y prestarle atención a lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, Venezuela se ha convertido en el centro de la geopolítica mundial. Escúchese bien. Es así. Supongan ustedes, supongan ustedes. Yo dije, oye, sácame esta cuenta aquí. Y yo dije, supongan ustedes que se cayera el precio del petróleo. ¿Verdad? Que ellos trataran, suponte tú, Wall Street, que dicho sea de paso, una de las certificadoras de la Faja y esto, trabaja con Wall Street. No pueden decir que no fue certificado. Que no es válida. Que no es válida. Pero supongan ustedes que desde Wall Street deciden que a nosotros tienen que destruirnos la economía otra vez. Oye, Steve Hank, que él ve todos los programas de aquí, él lee a Paco Alina Curcio, lee a todos los economistas venezolanos para después responderle. Pero supongan ustedes que nos tumban el petróleo. Nos tumban el precio. Y nos tumban el petróleo, pues por supuesto. En consecuencia. El anclaje. El anclaje, nos lo tumban. Miren. Esta es la reserva de oro per cápita. Cuando yo digo per cápita es por habitante, ¿oyeron? Per cápita, por habitante. Tiene. Venezuela está en el puesto 19. Escúchese bien lo que voy a decir. Habrá quien va a decir aquí, no, Mario está hablando tontería. No. Venezuela está en el puesto 19 per cápita. Y probablemente seamos la reserva, la reserva certificada. Número 2 en el mundo. Escúchese bien. En oro. Pero per cápita, Venezuela está en el puesto 19. Con reserva de oro de 167,6 toneladas. ¿Ve? Estados Unidos tiene 8,133,5 toneladas. Yo dificulto que Estados Unidos, si decidiera... Hice para el patrón oro. Hice para el patrón oro. No tiene para cancelar la cantidad de billetes que tiene en el mundo. No. No puede. No puede. No lo puede respaldar. No puede respaldar. Simple. En cambio, yo hice una pregunta. Cuño. Es más, de hecho lo voy a leer así pues. Yo dije, suponte tú que Venezuela, en un caso extremo, un caso de agresión, que nos bajen los precios del petróleo. Yo le dije, ¿cómo haría si, por ejemplo, tomáramos un comodito y como el oro y respaldáramos el bolívar? Yo le dije, sácame esa cuenta. Y me dijeron, todo el dinero emitido, hoy, todo emitido, impreso, pues, que salió a la calle, el nuevo cono, pues. Es equivalente a... Con el viejo cono. Con, escúchese bien, con todas las... que eso también es dinero. Con todos los créditos bancarios, con todas las operaciones bancarias que haga la banca privada y pública. Es el equivalente. Nosotros tenemos 162 toneladas y, ojo, estamos sacando aproximadamente 2... 3 toneladas. 3 toneladas mensuales, más o menos. Bueno, sí. No sé. Más o menos son los últimos que se ha declarado. Bueno. Y nosotros pudiéramos respaldar al bolívar nada más que con 14 toneladas. Claro. 14. Claro, porque la propuesta es una cesta de comodidad. Y nos quedan... Nos quedan 162 o menos 14. Saquen la cuenta, pues. Nos quedan 140. A ver, yo estoy mal con las matemáticas. Casi 148. Entonces, saco la siguiente conclusión, para que ustedes sepan, pues. Entonces, la siguiente conclusión. ¿Por qué ahora uno entiende que dicho sea paso lo siguen negando? A pesar de que Patricia Pueblo, por cierto, se fue de vacaciones. ¿Ah, sí? Y Jaime Bailey ahora habla muy suave, muy mesurado. Ya no habla de matanga, dijo la changa. ¿Eh? No habla de matar gente. Este... ¿Cómo se ve que le dijeron que era un delito? Porque en Estados Unidos eso es un delito. Claro, es un delito. Es un delito. Eso es terrorismo. La ley de Clinton del 96 lo dice. Y están obligados a perseguirlo. Escuche bien. Escuche bien esto. Ahora uno entiende. A pesar de que lo niegan. Y han tratado de taparlo con todo. Con noticias, con cosas por allá, por Colombia. Con declaraciones. Ahora uno entiende por qué no solamente mataron al comandante Chávez. Sino por qué atentaron contra la vida del presidente. No solamente del presidente. De todo el alto mando militar. Ahí se iban a tirar todo el alto mando político militar, ministro, casa militar. Se iban a tirar todito. Yo lo demostré el otro día. Embajadores. Embajadores. Cuerpo diplomático. Claro. Escúchese bien. Ahora uno entiende. Por eso es que, camarada, Venezuela. ¿Cómo me decían? ¿Tú te acuerdas? Venezuela es la reina del sur. Es la reina del sur. Es la reina del sur. Sí, señor. Nosotros somos el país más rico del mundo. No solo por los recursos, sino por su gente. Por la hidalguía de este pueblo. Sí, señor. Por eso, frente a dos medidas que son, para mí, las más importantes, Mario. La medida del control del contrabando de gasolina. Miren, a mí me gusta hablar con ejemplos, para que la gente lo vea. El presidente habló de 18 mil millones de dólares que Colombia se roba de Venezuela en contrabando de combustible. Eso significa que en 10 meses, 18 mil por 10 son 180 mil. ¿Sabes lo que es eso? El pago de la deuda externa de Venezuela. Sí, señor. En 10 meses. En 10 meses. 10 meses. O sea, esa medida, solamente, imagínate la implicación que tiene. Porque el plan de Colombia es aplicar una estrategia de geometría de la ocupación. Yo la llamo así. A través de una táctica de guerra. Donde se utiliza el desplazamiento para ir a ocupar territorio. ¿Ves? A través de Bacrín, a través de Paraco, a través de compra finca, a través de acabar con la producción, de atacar a los productores. Porque en la medida que tú ocupas el territorio, te vas apropiando de él. Y por eso Chávez le opuso la geometría del poder. Que es la geometría esotérica de la que hablan desde San Pablo. De la flor de la vida. De la flor de la vida, que es el punto y círculo, que es la territorialización. Y para allá tenemos que ir. Yo, más allá de lo esotérico, es espiritual. Claro. Esto es una lucha espiritual. Porque ahí se muestra lo que puede hacer un pueblo unido. Claro. Un pueblo organizado. Desde las bases hasta arriba, compadre. Hasta los cuadros dirigentes. Organizado calle por calle, aquí no va a pasar esto. Mire, ustedes entran a los barrios. Por eso es que ellos no van a poder nunca. Ni siquiera con paro van a poder. Ni siquiera tirándose una intervención. No van a poder. Esto es un pueblo que se moviliza en los barrios de una forma tan perfecta. Coño, nos dan ejemplo a veces. Sí. Nos dan ejemplo. No tienes que aprender. Mira, le pongo esto. Esto me lo manda Olga Álvarez. Olga. Muy bien. Pues las cosas bonitas que ha venido provocando el plan económico del presidente. Mario, nuestras plazas Bolívar y las calles jueves y viernes se llenaron de color. Más gente en la calle. Vendedores de algodón dulce coloreando la calle. Y muchísima alegría de muchos que hoy estamos recobrando nuestra estabilidad emocional. Cambió el panorama gracias a Nicolás. Hay miles de historias en redes de compatriotas saliendo a conseguir productos que antes no podía comprar. Y hoy relatan su tranquilidad por las decisiones geniales que el gobierno va tomando. Y muchos venezolanos rogando retornar a Venezuela. Bueno, se traen un avión. Ahorita el lunes llega un avión de 100 venezolanos repatriados. Ese avión está pagado por el gobierno bolivariano. Que se los traen repatriados. Porque yo vi la situación en Perú. Y la situación en Perú de algunos venezolanos es terrible. No, no. Los están maltratando. Horrible. Como esclavos los tratan, chicos. Y dicen muchos venezolanos rogando retornar a Venezuela. Dicen porque las condiciones sociales y económicas en países como Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile, son terribles. Son de esclavismo. Migrantes pidiendo al Estado ayuda para volver a cientos. Ese fenómeno no se ve en ningún país donde sus nacionales salieron por verdaderas razones de violencia o calamidad. Ningún colombiano que vino desplazado pidió volver a Colombia en los 50 años de éxodo colombiano. Venezuela. Se volteó la tortilla a las mentiras. Nos toca como Estado apoyar humanitariamente a los venezolanos afuera. Vamos a hacer una aclaratoria. Si con 14 toneladas podemos respaldar, si ellos atacan ese commodity, hay que pensar en la posibilidad de monetizar distintos commodities. Claro. Claro, la primera medida es monetizar el petróleo porque es lo que más tenemos. Pero yo creo que vale la pena estudiar la posibilidad de monetizar una cesta de commodity. Es decir, oro, diamantes, si atacas uno, voy por otro, atacas otro, voy por otro, atacas otro. No me vas a poder manipular. ¿Me explica? No, y hay una cosa también que es bien, yo también hice la pregunta. Ajá, y si nosotros respaldáramos en oro, Estados Unidos se inclinaría, digo yo, por atacar el precio de la onza Troy y bajarle el precio. Lo dificulto. Claro, porque tiene mucho... Lo dificulto. Pero siendo así, ¿tú entonces trabajas la cesta? Todo, diamantes. Trabajas la cesta. Diamantes. Miren. Es lo que te estoy diciendo, es una llave yu-jitsu. Les voy a decir algo, que lo he repetido varias veces. El Estado de Israel, el Estado sionista, no el pueblo. Y además lo acaban de asumir. Sí. Declararon, lo acaban de asumir. El Estado sionista, nada más con el oro venezolano, que sacaban por otras vías, montó un banco. Y lo siguen sacando, eso hay que decirlo. Lo siguen sacando por los caminos verdes. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que uno lo diga, porque todos somos polémicos, somos problemáticos. ¿Tú sabes que el otro día en un Twitter me dio... Con la verdad ni temo ni ofendo. En un Twitter me dice... No, no, es que todavía nosotros nos están sacando y eso es... La lucha va para allá. Se la lucha va para allá. La lucha va para allá. Claro. Este, el otro día en Twitter, una señora, o un señor, no sé, agarró y puso, Mario, no solamente son los 25 o 26 productos, sino es ropa, calzabial, para allá vamos. Claro, por eso yo planteo el sistema de precios social, no como camisa de fuerza, sino un sistema digitalizado donde la contabilidad digitalizada y la factura digital en tiempo real permitan conectar esos valores, establecer el precio de acuerdo a los que existen regionalmente y si tú me intentas cobrar, la tarjeta no pasa. Por eso el anuncio del presidente, déficit fiscal cero. Y además eso tiene que ir acompañado de una propuesta complementaria que en el día de ayer, yo se la comenté a Pedro Carreño, presidente del bloque, quien dirige el bloque de los constituyentes, y le dije, Pedro, mira, no hay posibilidad de que esos volúmenes que por monetización de las reservas, de esos commodities, entren en la cuenta del Banco Central de Venezuela, tienes que tener un control sobre eso. Por eso tienes que tener una ley que controle esas divisas que van a entrar, ese ingreso, pero además que controle ya no financieramente con los parámetros antiguos, sino una nueva contabilidad de volúmenes, Mario. Era lo que yo te decía, era lo que decía Tony, que con el celular tú sepas dónde está la medicina que llegó y no se la pueda llevar la enfermera para su casa y después revendela en redes sociales. Si tú haces eso, no solamente vas presa, sino que además el delito debe ser de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque tú estás atacando a un colectivo cuando le quitas una medicina para el cáncer a un agente. Entonces tiene que haber control, Mario. Y no control para amarrarnos, no, es un control para liberarnos, porque se acaban las mafias. Te pongo otro ejemplo. Llega el barco de harina, que eso es un cuento que me han echado mucho. Llega el barco de harina y hay que entregárselo a un monaca, porque monaca es la que tiene, que es un monopolio, pues. Monaca es la que tienen los molinos. Pero entre el barco que llega y monaca que distribuye, se arma la mafia que transporta, que baja del barco, que transporta, que llega a monaca y después que le llega a las panaderías. Y entonces la panadería me vende un pan campesino en tres millones de bolívares. Con una harina que es subsidiada por el Estado. Si eso es un subsidio, a mi Estado responsablemente me corresponde cuidarlo. ¿Verdad? Entonces vamos a aplicarle tecnología. Cuando baje la harina del barco, yo sé que llegó. ¿Cuántos sacos llegaron? ¿Cuántos salió? Usted me lo contabiliza y me abre las cuentas. Ábrame los libros. Porque así como ustedes controlan hasta el último gramo cuando producen un bien, bueno, así el Estado está en la obligación de hacerlo. De paso, tengo que hacerlo, tengo que hacer primero dos... Bueno, lo que te... Perdón, Mario, antes de terminar, para terminar, mira. Propusimos la ley orgánica de control de las actividades, bienes y servicios subsidiados por el Estado. Para hacer colaboración. Hay una cosa, debo felicitar a dos personas. A dos instituciones, digamos así. El caso de Conviasa, creo que abrieron ya vuelo a Perú. Y a partir del primero de septiembre, creo que incluso ahora por la página te metes y puedes comprar y pagar el pasaje, según tengo informado. Eso en primer término, nuestra línea aérea que había sido privatizada actualmente funcionando en perfecta condición. Segundo, yo estuve hablando con Castañeda, de Bolipuerto. Y hay un proyectico por ahí que me encantó. Yo le dije a Castañeda, soy capaz de agarrar y de acompañarte en ese tren, en el tren de Puerto Cabello. Para incluso estar pensándose en montar, tú sabes que el tren llega hasta Aure, ¿no? Entonces, montar un puerto seco, que es tratar de traerse por vía ferrocarril productos desde Araure, incluso una empujadita de Estallasta Turén, que habría que poner los... ¿El sueño de Chávez? Sí, no, pero habría que poner nada más los rieles. ¿Ese es el sueño de Chávez? Y tener todo, por lo menos ese eje ya, ve que nosotros tenemos que revisar también todo el sistema de ferrocarril, para tratar de meternos en firme qué es lo que falta allí. Pero ese puerto seco, el puerto de la Ceiba, estuvimos hablándolo también con Castañeda, el puerto de la Ceiba para traerse productos desde Mérida, Trujillo, Táchira, traérselo por vía Lago de Maracaibo hasta Puerto Cabello. La ley de inversión de extranjera, yo invito a los inversionistas extranjeros que vengan, porque aquí lo que sobra es invertir en infraestructura. Claro. Este es un país que le hace falta invertir en infraestructura, y usted va a tener seguro su retorno de su inversión, porque el mercado de divisas ya no tiene las restricciones que tenía. Entonces, todo esto es parte de una política, que hay que verla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas divisas que entran tienen que cuidarse hasta el último céntimo, porque esas no pueden seguir siendo para alimentar la burguesía que tiene afuera 350 mil millones de dólares. Y lo peor de todo es que es la burguesía. Y que no la traen, son una burguesía antinacionalista, Mario. No invierten en su propio país. Tú los ves penosamente, porque dan pena, dan pena, son patéticos, verlos declarando siempre lo mismo. Nosotros, que no podemos producir pérdidas. Coño, vale. ¿Cómo ustedes pueden ser tan desgraciadamente cínicos? Lo que yo digo, fíjense, le voy a tirar, ustedes multipliquen este cuento por 10, el mismo cuento que tiró Valdés. O sea, y tú agarraste y vendías queso, vendías un kilo, y con un kilo ya tú pagabas... ¿Pagabas el salario de dos personas? El salario de dos personas. ¿De dos personas? Con un kilo. El resto era ganancia. Igual pasaba, multipliquen eso, pues por una empresa. O sea, el que me diga a mí, el empresario venezolano que me diga a mí que no ha ganado dinero, O cree que yo soy pendejo, o es desgraciadamente cínico. Y hay que decirlo, desgraciadamente cínico. Y no diré, no voy a tocar la llaga de los importadores, oye. Ahí hay que meterlo. Porque los importadores son lo peor que hay, lo peor. Compran, yo quiero que ustedes se metan en Amazon, en esto, y vean los precios de los productos. Así mismo, allá vamos. Y PPP de Amazon. El sistema de precios que nosotros proponemos propone tener un algoritmo que compare esos precios internacionales. Porque no puede ser posible que estos tipos ahora quieran vendernos un kilo de azúcar en 60 dólares, un kilo de café en 60 dólares y afuera vale 8. Entonces vamos a comparar precios. Coño, vamos a comparar. Si el precio de afuera, eso es libre mercado. Sí, señor. Entonces el presidente lo que hizo fue resetear la economía. Nosotros estamos haciendo un libre mercado, pero lucha de clase. Tal cual. Y cada vez que ustedes ganen más, el obrero y el salario se les suben más. Tú sabes que nosotros decimos... Estamos cooperando. Sí, nosotros decimos que el programa diseñado por el presidente es un programa híbrido, un modelo mixto y asimétrico con medidas que responden a un modelo complejo donde hay dos autores que se llaman Aglieta y Ricard, que son los que lo trabajan en guerra de divisas. El modelo del presidente responde a una guerra asimétrica porque mezcla... Yo debo decir algo. Distintas medidas. Yo debo decir algo. Yo debo decir algo. Yo debo decir algo. Yo debo decir algo. O una persona que trabaja en una casa de familia, ¿verdad? Que las hay, Mario. Las trabajadoras domésticas, los conserjes, motorizados. Sabes, que tú le pagabas de tu sueldo, mientras a ti no te estabilicen tu sueldo, tú no vas a poder pagarle a ese trabajador. Tampoco lo vas a echar para la calle. ¿Qué hace el presidente? Bueno, yo te financio los tres primeros meses. Exacto. Dale, pues. Y yo, mientras tú te estabiliza y se estabiliza el tema, yo corro con esos gastos. Bueno, hay empresarios que dicen, sí, corres con los sueldos, pero ¿quién paga las implicaciones que tienen prestaciones sociales? O sea, los tipos lo quieren todo, hermano. Los tipos son chupólogos de profesión. ¿Sus qué? Chupólogos, por decir garrapatas, pues, para decirlo más claramente. Eso de chupólogo es el profesor Erick Rodríguez. Más de I, Erick Rodríguez. Ok, para que sepas, pero son garrapatas. Pasa como el Estado colombiano. Son vampiros. Que es un Estado garrapata, hermano. Y Nicolás le acaba de decir, ya basta la mafia de ustedes robándonos la gasolina. Le van a poner orden a eso. Y el que se coma la luz con la gasolina, se le quita el derecho y además tiene que pagar las precios internacionales. Y el empresario que se coma la luz con los precios. También. Y hay una cosa con la que yo estoy en absoluto desacuerdo, camarada. Se los digo desde el corazón. Y estoy de acuerdo, pero totalmente con lo que dijo Diosdado. Cobrale una multa. No, vale, esto está pago. No. Hay que abrir una cárcel especial para ponerle las bragas, las bragas anaranjadas y ponerlo a sembrar. No, y confiscarle los bienes. Y confiscarle los bienes. Para que el cabador... Eso significa de velar el velo corporativo en términos legales, de que paguen con sus bienes. Mira, al empresario de este país, Mario, lo que le duele es la plata. Entonces, si tú le pones una multa y el tipo, el producto lo aumenta, paga la multa con un producto. Se ríen de nosotros. Ricardo ahí se prendió el verguero. ¿Sabe? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle donde le duele. Exacto. La propiedad. Entonces, yo confisco esa propiedad y se la entrego a los trabajadores en pago a sus orientaciones sociales y le doy un crédito al trabajador y le digo, trabajador, ¿usted quiere echarle? Bueno, échale usted y tome el control de su crédito. Todo aquel que le hizo caso al contador que llamó, al contador que estaba pidiendo, no, yo hago eso, yo hago eso. Todo el que le hizo caso a él, piénselo bien, piénselo bien. Y los contadores, hay que revisar esas leyes que rigen la contabilidad en este país. Aquí hay que hacer un nuevo sistema contable, Mario. Todo este receteo de la economía, nosotros vamos hacia una nueva economía, amerita nuevas leyes y el papel fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente para acompañar y complementar, para hacer, como dijo Pedro Carreño, inexpugnable el programa de recuperación económica. Yo ahí le compro la frase, me quedo con la frase de Pedro Carreño. Por eso proponemos estas medidas complementarias, ¿para qué? Porque si se meten por la izquierda, nos metemos por la derecha, si se meten por arriba, nos metemos por debajo, si se meten por la ventana, nos metemos por la puerta. Si nos cierran una puerta, abrimos otra. ¿Por qué? Porque no podemos permitir. Y esto es un tema de velocidad. En la medida que ellos quieran, porque ¿qué puede pasar, por ejemplo? Ellos pueden presionar el precio del dólar tóxico. Tóxico. ¿Cómo? Ah, bueno, porque no hay suficiente dólar. El mismo cuento de siempre, Mario. El Estado dice que no va a participar en la subasta. Pero si empiezan a presionar, 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 para que el Estado ponga los dólares que le pueden entrar por monetización. No, ¿y los dólares que tienen afuera? No, peor. Simple y llanamente, yo de la monetización utilizo. ¡Guau! Y te lo tumbo. Cómprame, Petro. Te lo tumbo, entubo la compra por aquí, pues. Tú tienes que, para poder salir, tienes que pasar por esta alcabala que se llama Petro. Dale, dale, pues échale pichón. Compra Petro. Ahí se va a ver entonces la fuerza del Estado protector, que es el Estado democrático, social, derecho y de justicia, atendiendo las asimetrías del pueblo, es decir, del débil jurídico en esa relación, que somos todos los ciudadanos, que no tenemos el capital que tienen estos tipos para seguir jugando con la economía. Dale, pues. Yo soy el Estado. El Estado rico. El Estado venezolano. El Estado que se atreve. El Estado subversivo de Chávez. Somos. Y aquí tenemos el escudo. La Constitución. Dale, pues. Cómete la luz. La mía es roja. Bueno, yo no tengo roja. Ojalá me regalaran una roja. Yo tengo una roja. Me encanta. Ojalá me regalaran una roja. Esta es una viejita que está marcada desde hace muchos años con mis iniciales. Además, para que sepan, para que no se la vayan a llevar, no se la vayan a reír. Con ella trabajo y ahí le doy y la marco y reviso. Porque es que hay que estudiarla. Esta Constitución es maravillosa, Mario. Maravillosa. No, y la gente... Maravillosa. Y la vamos a hacer mejor. Y la gente está empoderada ahorita. Y lo que viene. Yo lo que creo es, Mario... Por cierto, yo todavía estoy en la... ¿En qué? En la Comisión... ¿De Economía? No, no en la de Economía. ¿En la de Constitucional? En la Constitucional. Pues ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Yo quiero... No, no. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Y hay mucho trabajo que debemos hacer para blindar y para ser irreversible el modelo de Chávez. Con mi camarada Germán Escarraga. Para ser irreversible el modelo de Chávez. Nos vamos, chica. Sí, nos vamos. Pues ya nos vamos. Despídete. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Mario. Despídete lindo así. Despídete. Sí, bueno, nada. Yo estoy llena de esperanza, la verdad, Mario. Yo estoy llena de mucha esperanza, pero a su vez estoy con el ojo así, mire, avisor. Porque si entra una divisa y pretenden llevársela como se llevaron las de Cadivi, ahí nos van a encontrar así, como tigre. Por eso es que tenemos que esta mosca. Una cosa es que el plan funcione... Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia tiene con el 2002 ahorita? Bueno, es que la situación... ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? La conciencia de un pueblo. La capacidad de resistencia de este pueblo que pudo sobreponerse a la peor de las crisis económicas y de las guerras asimétricas a la que se ha sometido pueblo alguno en el mundo. Y ahorita está de pie, está de pie, está remoralizado, está con esperanza y además está empoderado nuevamente de la Constitución y de la ley y no se va a dejar quitar nuevamente la esperanza. Eso sí, ojo, avisor. Miquiti, que se van a comer la luz y van a pretender que nosotros no digamos nada. Miquiti, que se van a llevar los reales y van a hacer negocio con los reales de todos los venezolanos. Ahí nos van a ver en primera fila defendiendo. Mira, una denuncia, aquí rapidito. Otra. No, pero esta es bien buena. ¿Tú sabes dónde es? En Lechería. Sí. En Lechería. Qué bueno. Dice aquí famoso. Dice, Mario, esta noche en Lechería todos los escuarios reclamaron el precio del azúcar. Así es que es, camarada. Uno tiene que agarrar y tener en su casa un rinconcito para todos los escuarios favoritos de uno. ¿Verdad? Sí. Para enseñarle. ¿Verdad? Para que quieran a uno. Para que nos olvidemos de ese odio tan terrible. Uy. Que se han ocupado de sembrar los medios de comunicación. Sí, sí, sí. En este, mira, Mario. Mira, pero párame. Dale, pues. Mario, esta noche en Lechería todos los escuarios reclamaron el precio del azúcar. Dijo el gerente que es azúcar importada. Sí, eso es para evitar la regulación. Un trabajador a baja voz dijo, esa la empacan aquí con bolsa, identificada como brasileña. Hay que chequear la factura de compra. Por favor, por favor, denuncia. Y aquí está, el mercado se llama famoso. Hipermercado famoso, compañía anónima. Ahí tiene Zundé, en Lechería. Agarra el azúcar y la empaca. Se compran hasta los empaques en Brasil, chico. Sí. Qué bien. No, y aquí también. Se compran los empaques. Mario, hay un tema que tenemos que decirlo y advertirlo. En la Gaceta de los 25 precios acordados, que yo sé que es un primer paso, y sé además que debemos ir hacia el sistema de precios sociales, que el que propone Rafi, que es muy interesante, está el tema de que, por ejemplo, la carne no se discriminó qué carne era. Entonces, los tipos seguramente, como son tan ratones, me disculpan la palabra, pero es que son tan bichos, que son capaces de poner que ese de 90 es la carne de tercera, para vender la otra en 250. No te extrañes que eso lo hagan. Por eso yo creo que debe hacerse la aclaratoria pertinente en la propia resolución, y esa es una invitación que le hago al propio vicepresidente del área, Tarela Isamí, porque es que nuestros comerciantes son bandidos, son filibusteros de profesión. Entonces no podemos permitir que los tipos se muevan, porque la mantequilla no está, entonces me vas a aumentar el precio de la mantequilla y no el de la margarina. ¿Tú me entiendes? Lo que te dejaste de ganar por un lado, te lo ganas por el otro. No, Mario. Vámonos. Yo sí. Ya. No digo más nada, pues. Valdez te mando un beso. Igual. Un abrazo. Un beso, un beso. Gracias. Ricardo se está acá. También. También. Muchas gracias, Ricardo. Te fíjate, te están mandando los besos. Yo sé. Yo también. Los quiero mucho. Chao. Nos vemos el martes. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra.